pero que la sentí en mi corazón yo entoné aquel día y ese es la rueda de Dios Quiero cantar una linda canción para el hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción para que el mundo me viva la canción Es mi amigo Jesús Es mi amigo astral Eres Dios, eres tu piel Es verdad Y amor Solo en ella Tengo bien Es amar Que busqué Solo en ella Yo encontré La vida Y ese es la rueda de Dios Quiero cantar una linda canción Para el hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción Para el hombre que me transformó Para el hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción Quiero cantar una linda canción Y ese es la rueda de Dios Quiero cantar una linda canción Si quieres tú encontrar esta paz Para tu corazón Te invito también a que hagas de Jesús un gran amigo Jesús puede transformar cualquier vida Puede cambiar cualquier situación Esa es su especialidad De la que Jesús sea tu amigo Y de todo en su mano Y aprende a cambiar con tu aire No me arrepentirás Aleluya Diecisiete años me la tenía Cuando este ser hermano se llevó a vivir Y él tenía como mi mano Y han pasado muchos años Y él todavía no me ha soltado de su mano Aunque yo muchas veces no he soltado a él Al hombre que me transformó Es mi amigo que es tu amor Es mi amigo más fiel Y es Dios que me ha soltado a él Es mi amigo Solo en él Yo encontré esa paz que busqué sólo en Él yo encontré la felicidad la felicidad ¿Cuántos seres humanos salen al temprano de la felicidad? ¿O qué es el Jesús? ¿Eso se encuentra? ¡Gloria sea Dios! ¡El recono a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Y gloria a Dios! ¡Para siempre! ¡A su nombre gloria! Hermanos, ¿estamos felices? ¿Cuántos son felices? Desde el día que Jesús entró en nuestra vida el Señor nos ha enseñado aleluya, a vivir en paz dile que está a tu lado vive en paz es más el saludo del cristiano el hebreo es Shalom Alejem Shalom Alejem Shalom Alejem ¿Y qué significa Shalom Alejem? Significa paz de Dios así que toca aquí está a tu lado y recibe el Padre Dios Amén Gloria a Dios Gloria a Dios En este día